Paulina Burrola compartió un mensaje contundente en donde presuntamente se despidió de su exnovio, Mauricio Ochman, luego de que el pasado mes de noviembre el actor confirmara que su noviazgo con la modelo había terminado. El intérprete de El Chema, en El Señor de los Cielos, aseguró que, pese a que había terminado su relación, se encuentra bien. Su mayor felicidad en estos momentos son sus hijas. Pero estoy muy contento con mis hijas, con las mamás de mis hijas y mi familia, destacó. Burrola, por medio de una entrevista con una famosa revista de circulación nacional, reveló que el rompimiento con su expareja fue una decisión mutua, ya que los objetivos que seguían eran diferentes. Creo que todos como seres humanos vamos evolucionando, y tanto Mau como yo somos personas que constantemente trabajamos en nuestro crecimiento. Si algo platicamos desde que nos conocimos, fue la importancia de ser sinceros y libres con las decisiones que tomamos. Un día nos sentamos a analizar los caminos que estábamos tomando y, con todo el cariño que nos tenemos, nos dimos cuenta de que íbamos en rumbos distintos, señaló Paulina. A través de una publicación en Instagram, la modelo compartió una imagen para finalizar su año de 2023. Ahí supuestamente se despidió de Mauricio Ochman con un fuerte mensaje. El mensaje puntualizó que a tres días de que se termine el 2023 se dio cuenta de que está en un momento de su vida en donde prefiere la paz mental y sus metas. Hoy estoy en ese momento de la vida donde mi paz mental, mi felicidad y mis metas son mis principales prioridades. Evitar malgastar mi energía rodeándome de personas o cosas negativas, se lee en el texto que publicó la modelo.